Jugadores de la liga fútbol atraviesan la selva del Darién Durante los últimos dos meses incrementó la cantidad de personas que están dirigiéndose a la selva del Darién con la intención de llegar a los Estados Unidos Tras la crisis económica que vive el país, la liga de fútbol venezolana no queda exenta lo que lleva a algunos jugadores a tomar la decisión de emprender este peligroso viaje René Alarcón, quien es conocido por haber jugado en Héroes de Falcón y Mineros de Guayana es uno de los que emprendió el viaje al suelo norteamericano También le acompañaba en esta travesía Jason Pirella que hace algunos meses estaba jugando los partidos de primera división con el deportivo Rayo Zuliano Otro de los casos conocidos es el de Beckham Ovalles que hace pocos meses estaba representando a la Vinotinto Sub-17 en el sudamericano de fútbol sala Mientras esta realidad continúa sucediendo existen equipos de la primera división venezolana que se encuentran en huelgas y en protestas debido a incumplimientos de pago por parte de las directivas e inclusive existen algunos equipos que se enfrentan a una tan grave situación financiera que están a punto de cerrar sus puertas Jugadores de la primera división venezolana que están atravesando la selva del Darién para llegar a los Estados Unidos Este es el caso de Israel Uxia, un jugador venezolano oriundo de Maturín que tomó la decisión de dejar el fútbol venezolano y dirigirse a los Estados Unidos buscando un mejor futuro para su hija Formó parte de las juveniles del Monagas donde compartió vestuario con Yangel Herrera Richard Páez lo subió al primer equipo durante su paso por el Deportivo Cuenca y también tuvo experiencia internacional con la sociedad Cotopaxi de Ecuador El hecho es que su regreso al fútbol venezolano fue un baldazo de agua fría Le tocó jugar gratis durante un periodo de tiempo bastante prolongado Esto debido a los problemas económicos que viven los equipos del fútbol venezolano actualmente Pero de sueños no se come Tiene una hija la cual mantener y antes de dejarla morir de hambre prefirió abandonar su pasión y atravesar la selva del Darién en busca de un mejor futuro Israel llegó a coincidir en esta travesía con Jason Pirella el exjugador de Deportivo Rayo Zuliano que mencionamos en el anterior video Si no lo has visto te invito a que lo veas ¡Gracias! ¡Gracias!